Estamos en vivo desde mi casa, restaurante, Livingston, compadre, el grupo La Reacción ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Un, dos, tres! Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer Y ya no es diciendo que tienes miedo que yo te deje Que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer Y no hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel Te quiero así, te amo así, así como tú eres Yo te escogí por ser así entre tantas mujeres Y me gustas tú, tan solo tú, los héroes de mi noche Yo te daré todos mis seres, jamás te lo reproches Porque te quiero así Si te preguntas por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste eso otra vez? Diles que si el mito ya no vives Que si el mito ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvidadas se quedan Sobre la cama Y es que nuestras diferencias Olvidadas se quedan Sobre la cama Y es que nuestras diferencias